Hola, yo soy Ali, una de las maestras de GED de este canal Comunidad Exitosa, y en el video de hoy te voy a explicar todos los requisitos para obtener el certificado de GED en el estado de New Jersey o de Nueva Jersey. Así que si tú vives en el estado de New Jersey o conoces a alguien que vive en ese estado, pues envíale este video porque todo lo que voy a hablar aquí es de suma importancia que lo conozcas. Así que vamos a comenzar con el video de hoy. Lo primero que me gustaría decir para comenzar con los requisitos es que en el estado de New Jersey usted tiene la posibilidad de elegir uno de tres tipos de exámenes. Es decir, en el estado de Nueva Jersey usted puede elegir hacer los exámenes de GED o los exámenes de TASC o los exámenes de HISET. Uno de esos tres. No los tiene que tomar los tres porque los tres ofrecen un certificado de equivalencia de la escuela secundaria o la preparatoria conocida aquí en Estados Unidos como high school. Así que cualquiera de estos tres usted lo puede tomar y nosotros recomendamos comenzar con el GED, que es uno de los exámenes pues que lleva más tiempo establecido aquí en los Estados Unidos, pero si usted decide hacer el TASC o el HISET los dos son totalmente válidos también dentro de Estados Unidos. Antes de comenzar con los requisitos para cada uno de estos exámenes me gustaría decirte que si tú eres nuevo en este canal pues suscríbete para que no te pierdas ninguno de nuestros videos cada semana donde pues enseñamos GED, los requisitos, tenemos clases en vivo, hacemos muchísimas cosas así que te va a convenir suscribirte. Ahora sí, vamos a comenzar con los requisitos del GED. Voy a hablar primero del GED, luego del TASC y luego del HISET así que quédate hasta el final porque toda la información es de suma importancia. Con respecto al GED usted debe tener 18 años o más para poder tomar los exámenes en el estado de Nueva Jersey. Si tienes 16 o 17 años entonces deberás completar un formulario que voy a dejar todo el enlace, la información en la cajita de la descripción y pues llenas ese formulario que es básicamente donde tienes la autoridad de tomar los exámenes si eres menor de edad. Pero básicamente 18 años o más, totalmente válido tomar los exámenes de GED en New Jersey. Con respecto a la residencia en el estado de New Jersey, usted necesita ser residente del estado de New Jersey para poder tomar o presentarse a los exámenes de GED. Cuando me refiero a ser residente simplemente usted tiene que presentar dos cosas el día del examen. Número uno, una identificación personal, un ID que puede ser su licencia de manejo válida del estado de New Jersey o puede ser el pasaporte de su país válido, la matrícula consular, puede ser el ID militar, cualquier tipo de identificación que usted tenga sirve para demostrar que usted, pues, esa es su identificación. Ahora, para demostrar la residencia usted debe llevar, por ejemplo, una factura del banco, unos impuestos, cualquier cosa que tenga su nombre y una dirección del estado de New Jersey y ya con eso usted está afirmando que reside en el estado. Simplemente dos cosas, una identificación personal y un documento que tenga su nombre y una dirección de Nueva Jersey. Con eso es suficiente para demostrar la residencia del estado. Ahora vamos a hablar de cuáles son los exámenes que usted debe tomar para el GED en el estado. Básicamente tiene que hacer cuatro exámenes que son ciencias, estudios sociales, artes del lenguaje y razonamiento matemático. Son cuatro exámenes que usted debe hacer y usted no es obligatorio ir a una escuela a prepararse. Usted se puede preparar desde su casa mirando videos en YouTube o si usted va a una escuela también lo puede hacer, pero es voluntario ir a una escuela. Usted se puede preparar directamente por su cuenta, puede comprar los libros de GED, que voy a dejar la información también en la cajita de la descripción. Los puedes comprar en Amazon, es un libro para cada materia, o lo puedes comprar con Paxen Publishing, que es la imprenta que nosotros recomendamos. Y si los compras en Amazon, simplemente puedes comprarlo de uno en uno y con Paxen también los puedes comprar de uno en uno o puedes comprar los cuatro libros al mismo tiempo. Hay diferentes materiales de preparación para el GED, los que nosotros usamos aquí en Comunidad Exitosa es el libro del estudiante de cada materia, un libro para cada materia. Pero sabemos que en Amazon hay un libro que contiene todas las materias, que está bien gordito, y si tú prefieres comprar ese libro, está bien, pero nosotros no tenemos ninguna preparación con respecto a ese libro. Otra cosa importante es que en el estado de Nueva Jersey, cada examen cuesta 30 dólares. 30 dólares por el examen de Ciencias, 30 dólares por el de Estudios Sociales, y así sucesivamente. Cada examen cuesta 30 dólares. Para aprobar cada examen, usted necesita obtener un mínimo de 145 puntos en cada examen. El máximo es 200 puntos, el mínimo para aprobar el examen es 145 puntos. Usted puede hacer tres veces cada examen, ¿verdad? Y después de la tercera vez, entonces deberá esperar 60 días para volver a presentarse a esa materia. Me explico. Supongamos que usted está haciendo el examen de Matemática, por poner un ejemplo. Usted fue y tomó el examen de Matemática, lamentablemente no lo aprobó, puede programarlo otra vez. No necesita esperar ningún tiempo, lo puede programar para la semana siguiente o para un mes después, cuando usted quiera. Y lo vuelve a tomar. Si después de la segunda vez, usted no aprueba el examen de Matemática, lo puede volver a programar sin ningún límite de tiempo una tercera vez. ¿Ok? Después de la tercera vez, si usted no aprueba el examen de Matemática, entonces deberá esperar 60 días, dos meses, para volver a presentarse una vez más. ¿Ok? Así es como funcionan los exámenes de GED. Pero básicamente tiene tres oportunidades antes de tener que esperar algún periodo de tiempo para volver a tomar el examen. Así que básicamente, si usted se dedica a estudiar, usted puede en tres ocasiones, tiene tres oportunidades para presentarse al examen. Pero si no lo aprueba en esas tres oportunidades, no se rinda, no se dé por vencido, usted lo va a lograr. Simplemente sigue estudiando y vuelva a presentarse. No hay límite en la cantidad de veces que usted se puede presentar al examen. Para pagar por los exámenes de GED, usted lo puede hacer directamente desde la página oficial de GED, que es ged.com. Y usted debe crearse una cuenta en esa página y desde ahí mismo podrá hacer el pago del examen. Puede utilizar tarjeta de débito o tarjeta de crédito. O si usted no tiene ninguna de estas dos opciones, usted puede adquirir una tarjeta que se llama Bluebird American Express. Y con esta tarjeta usted le puede poner dinero en Walmart, en dinero en efectivo. En Walmart usted lleva el dinero en cash y le pone a esta tarjeta y la puede usar para pagar por sus exámenes de GED directamente desde la página oficial de GED. Y nosotros tenemos un video donde explicamos paso a paso cómo programar los exámenes de GED. Así que lo voy a dejar por acá y si no, búscalo en la cajita de la descripción. Con respecto a cómo se hace el examen, bueno, el examen usted lo puede hacer en computadora, no se hace en papel y lápiz, solamente en computadora. Y desde el año pasado los exámenes están disponibles en línea, ¿verdad? Lo puede hacer en persona, pero sabemos que en muchos estados todavía los centros de examinación están cerrados. Por eso es que la oficina de GED ya permite tomar los exámenes en línea desde su casa. Y también tenemos un video explicando el testimonio de una de nuestras estudiantes que ha tomado todos los exámenes en línea desde su casa y nos explicó cómo funciona. Así que míralo por acá o búscalo en nuestro canal. Pero básicamente usted puede tomar los exámenes en persona o en línea desde su casa. Los exámenes se pueden hacer en inglés o en español. Eso es muy importante. Tenemos el beneficio de poder tomar los exámenes en español. Con respecto a cómo se llama la credencial que usted va a obtener en el estado de New Jersey, la credencial, cómo va a venir su diploma, su título, que eso es muy importante porque hay muchos fraudes también en internet. Y le prometen un diploma y luego usted se da cuenta que eso no le sirve o que ese no es el diploma oficial del GED. Nosotras como comunidad exitosa no tenemos acceso a los exámenes, no ofrecemos diploma. Lo único que hacemos es ayudarte en la preparación para que cuando vayas al examen estés listo para aprobar tu examen, pero no tenemos certificados ni acceso a los exámenes. Por tanto, la credencial, el diploma que tú vas a recibir en el estado de New Jersey se llama, la credencial se llama New Jersey State Issue High School Diploma. Así es como tiene que venir la credencial, el diploma que usted va a recibir. Y una vez que usted apruebe todos los exámenes de GED, automáticamente el sistema va a emitir su certificado y le va a llegar a su casa como de 7 a 10 días, automáticamente le envían el diploma. Cualquier pregunta que tengas con respecto al GED, quieres cancelar un examen o quieres ayuda para programar un examen o cualquier otra situación, puedes llamar al número de GED cuyo teléfono lo voy a poner en pantalla, que es 1-877-450-3276. Ese es el número para que te comuniques o puedes chatear directamente con un agente en su página web. Si decides tomar los exámenes de GED y quisieras que nosotros te ayudemos en la preparación, nosotros tenemos cursos privados que son cursos de pago y son cursos que usted se puede preparar en su tiempo y se prepara un mes para cada examen. Por otro lado, también tenemos cursos en vivos que lo hacemos solamente una vez al año y puedes recibir las clases en vivo directamente con nosotros y también son cursos de pago. Por otro lado, aquí en nuestro canal tienes más de 150 videos que te puedes preparar y muchas personas han estudiado por los videos que tenemos en este canal y han aprobado sus exámenes, así que tienes muchísima información para prepararte para los exámenes. Eso fue todo con respecto al GED. Vamos a pasar ahora rapidito con los requisitos si decides hacer los exámenes de TASC en el estado de New Jersey. Con respecto a los exámenes de TASC, usted también necesita tener 18 años o más para poder tomar los exámenes. Si tienes 16 o 17 años y eres menor de edad, tienes que llenar el mismo formulario que mencioné al principio de este video y voy a poner toda la información en la cajita de la descripción junto con el documento que contiene todos los requisitos de los exámenes de TASC en el estado de Nueva Jersey. Otra cosa importante es que los exámenes de TASC en el estado de New Jersey cuestan 21 dólares con 20 centavos y usted puede ir tomando una materia a la vez. Muy bien, eso es súper importante. Ahora hablemos de cuáles son los exámenes que usted debe hacer. En el caso de TASC, usted debe hacer 5 exámenes que son lectura, escritura, ciencias, estudios sociales y matemáticas. Básicamente muy parecido al GED, lo único que el examen de artes del lenguaje de GED en el TASC son dos exámenes diferentes que es lectura y escritura, pero básicamente son muy parecidos. Lo que sucede es que los exámenes de TASC, la manera de preguntar es diferente y si tú decides hacer los exámenes de TASC que ya sabes que es totalmente válido, ¿verdad? Nosotros tenemos un curso específico para TASC donde te preparamos en tres meses para estos cinco exámenes y voy a dejar toda la información también en la cajita de la descripción. Cuando usted tome los exámenes de TASC, usted debe obtener un mínimo de 500 puntos en cada examen para poder aprobar esos exámenes. Y en el examen de, en la parte de escritura donde usted tiene que hacer un ensayo, usted debe obtener dos puntos para aprobar. Pero básicamente son 500 puntos por cada materia y dos puntos en el ensayo. Con respecto a los idiomas, los exámenes de TASC se pueden hacer en inglés o en español, pero no se pueden combinar idiomas, es decir, no puede tomar algunos en inglés y algunos en español. Si decide hacerlo uno en inglés, tiene que continuar el resto en inglés y si decide hacer uno en español, tiene que continuar con el resto en español. De lo contrario, tendrá que hacer todos los exámenes desde el principio en el mismo idioma. Eso es importante. También si tienes duda con respecto a los exámenes de TASC, te voy a dejar el teléfono en pantalla, el cual es 888-282-0589 y ahí podrás hablar con un agente y podrás explicarle tu situación y ellos te pueden dar más información sobre el TASC en New Jersey. Los exámenes de TASC también se hacen en computadora y simplemente para programar tu examen, lo que tienes que hacer es crearte una cuenta en la página oficial de TASC, que la voy a dejar en la cajita de la descripción, y ahí puedes seguir los pasos y básicamente vas a un centro de examinación y programas el examen. No estoy segura si ya están haciendo los exámenes en línea, pero toda la información va a estar aquí abajo. Eso es todo con respecto a los exámenes de TASC. Vamos a pasar ahora a los exámenes de HICET. Hablando de los exámenes de HICET, los requisitos son muy parecidos porque todos estamos hablando del mismo estado, por tanto, para HICET también debes tener 18 años o más para tomar el examen. Si eres menor de edad, 16 o 17 años, tienes que llenar el formulario de consentimiento que voy a dejar aquí abajo. Básicamente igual tienes que hacer cinco exámenes, lectura, escritura, ciencias, estudios sociales y matemática. Y en el caso de HICET, nuestros cursos de preparación para el GED sirven totalmente para prepararte para los exámenes de HICET. También se pueden hacer los exámenes en español o en inglés, pero no se pueden combinar idiomas. El examen se hace en computadora y ya se están ofreciendo en línea. Toda la información está en la página oficial de HICET, que voy a dejar aquí en pantalla. Y si tienes cualquier duda o pregunta, puedes llamar a la oficina de HICET, cuyo teléfono es 1-855-694-4738. Ok, súper importante. En el caso de los exámenes de HICET, usted debe obtener ocho puntos en cada examen, ocho puntos por examen y dos puntos en el ensayo, en el examen del ensayo. Y además, a ver la puntuación total entre todos los exámenes, debe ser mínimo 45 puntos para poder recibir su diploma. Una vez que usted apruebe todos los exámenes, usted va a recibir el diploma en dos semanas después que apruebe todos los exámenes. Para programar los exámenes, puede llamar directamente al número que te mencioné anteriormente, o puedes ingresar a la página oficial de HICET, crearte una cuenta, y desde ahí podrás también programar tus exámenes. Por supuesto que en el caso de los exámenes de HICET, así también como el GED y en el TASC, usted tiene que mostrar que es residente del Estado, mostrando una identificación personal y una factura del banco, los impuestos, cualquier información, una carta, cualquier cosa que tenga su nombre y la dirección del Estado. Y el precio de cada examen de HICET en el Estado de Nueva Jersey es aproximadamente 21 dólares, aproximadamente 20 dólares con 75 centavos exactamente. Y esta es toda la información con respecto a HICET. Entonces, ¿qué hemos aprendido en este video? Te he enseñado cuáles son todos los requisitos, tanto para el GED, TASC y HICET, y tú eres libre como residente del Estado de elegir cuál de estos exámenes tomar. No los tienes que tomar todos, simplemente elige uno y estudia para ese examen. Toda la información también la puedes encontrar en nuestra página web si necesitas ayuda con la preparación de alguno de estos exámenes. Nosotros lo ofrecemos y en nuestra página web, comunidadexitosa.com, está toda la información. Si te gustó este video, compártelo en tus redes sociales para que más personas sepan que se puede hacer el GED en español. Déjanos un comentario con cualquier pregunta que tú tengas y cualquier cosa nos puedes escribir directamente a info.comunidadexitosa.com Yo soy Ali, maestra de GED en español y te veo en otro video. Chao.